que hicieron lugar al cambio de calificación legal, quedando como premios ilegales y dando factibilidad al pedido de cese de detención. Pasando la experiencia en este momento al juzgado de control, por lo cual estaría a cargo del doctor Zureta, que sigue con la investigación ahora en una situación de premios ilegales. Pero como te dije en otras oportunidades, el tema de que pedimos el cambio de carátula al efecto de obtener el cese, sin perjuicio de que en la producción de pruebas demostremos la inocencia de todos los efectivos. Terminando el proceso judicial de este expediente, vamos a comenzar las denuncias correspondientes y los procesos correspondientes contra el denunciante.